¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo, es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí A quién engañas tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí si tú te alejas de mí Y ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí A quién engañas tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí A quién engañas tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si te compro Richelmele Te regalo una casa y Amber Belly Healy Pa' vivir no la movie flow Nicky McNally Como la serie del patrón sumo el topo y el chili Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado ¿Qué no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo? Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A quién engañas tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí A quién engañas tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo